Suéltate Cachi en banda y concéntrate y tú verás que sí se puede. ¿Qué logró Karol G? La oportunidad que usted nos quiso lograr. Ahora, la pregunta del año, si Yailin hace un concierto, ¿ustedes deben venir? Jamás ni nunca. ¿Y por qué? ¿Y tú vienes? No. Y esta chota. ¿Qué? Yailin, tienes como que ubicarte, vamos a ver si te educa un ching, tienes que hablar mejor, manita, y después todo bien. Felicidades. Ahora, si Yailin hace un concierto, díganme la verdad, sean honestas. ¿Ustedes vienen sí o no? No. Lo siento, Yailin, lo siento, pero la bichota es la bichota. ¿Tú no es una traicionera y tú vienes? No, tampoco. Bebé que fue... No, que fue muy tragadito. Que fue buscando un melado, si sabes que yo... En vez de en verdad, tanto se ganan tres boletas cuando se acaba el concierto. ¿Por qué? Hay que apoyar el talento. ¿Usted no tiene talento? Ah, ¿ya no ha apoyado los dominicanos? Sí, pero no tiene talento. Traicionera de la patria. La pregunta es, ¿cuánto te dieron por tu boleta? Tú primero. 22 mil pesos. ¡Ey, diablazo! ¿Y tú? 22. Pero yo me voy a morir. Yo todavía no he visto 22 mil pesos juntos nunca. Ahora, si Yailin hace un concierto, ¿ustedes dirían? También. ¿Cuánto tú darías por la boleta? No sé. Hay que ver, no sabemos. ¿Tú lo darías, lo 22? Lo 22 no. ¿Pero por qué? ¿Tú vendrías al concierto de Yailin? Dime la verdad. ¿Quién es Yailin? Mi amor, no, no, mi amor. Tú eres dominicana. Y tú también, ¿verdad? ¿Y por qué tú eres así como tan traicionera de la patria? Poppy Calle, el cazagata. Nunca es tarde para un gatito cenar. ¿Qué es lo que es lo que es Torentino? Sí, ¿qué es lo que hay? Si Yailin hace un concierto, ¿tú vienes? No, yo no vengo a este concierto porque el concierto de Yailin le va a pasar 20 veces el rolo al de Karen. ¿Cómo que llaman? Karol G. ¡Ah, Karol G! Oye, ¿tú sabes qué es lo que es Torentino? Estoy quillado con la mujer dominicana. ¿Por qué? Me dicen que ya no van al concierto de él, pero el de Karol G han dado 22 mil pesos por la boleta. ¿Qué es tu opinas de eso, mío? No, no, ciertamente fuera ya de la checha. No, fuera de la checha es la verdad. Independientemente. Porque el dominicano no apoya su sangre, ¿tú me entiendes? Sí. No lo apoya porque aquí... El dominicano tiene que aprender a tener y ser perseverante. Ahí está el alfa, ahí está el rocha, ahora hay un grupo de vagos. Esa muchacha es muy trabajadora. Yo creo que lo que ha conseguido Karol G. es el amor de los niños. Aquí hay padres que están porque los niños... Señor, yo pagué, oigan. 65 mil pesos por la esposa y por la niña. No, no es nada. Sí, es que tanto la gente la apoya. Yo creo que Jaili, dejando de pensar de la rapadera y concentrarse en hacer... No, no se rían, no es verdad. Es duro. Suéltate, Kashi, en banda. Y concéntrate y tú verás que sí se puede. ¿Qué logró Karol G? La oportunidad que usted no quiso lograr. Que le sacó. aparte de beneficio, aprovechó la carrera de ella con Anuel, pero esta muchacha no. Un consejo entonces para Yaeli un consejo de corazón. Yaeli póngase para lo suyo, demuestre que ella es colombiana pero tú eres nuestra dominicana métela al bloque como dicen los contenidos la gente de Popicalle abrazo, bendiciones y pónganse para eso, denle a continuar, denle a la cajita de comentarios, a gustar ay yo no voy a Ramón, pero coñazo, siga a Popicalle una preguntita para Yaeli, ¿cuánto te pagó por la boleta de la bichota, la verdad? yo la boleta de la bichota, yo la compré a 9 mil pesos ¡juezazo! si Yaeli hace un concierto, ¿usted viene? ¿al concierto de Yaeli? Bueno, si siquiera con Anuel, pero con tecachi y nada bueno, vamos a ver no, dime si tú vienes posiblemente sí ay mi madre, un mensaje a Yaeli ay Yaeli, amor ¿qué yo lo puedo decir, Yaeli? No, no tengo mensaje para Yaeli ¿tú quieres decirle un mensaje a Yaeli? no se coge de consejo ¿cómo es? no se lleva de consejo oye, Yaeli, que tú no te llevas de consejo ¿qué tú le quieres decir a Yaeli? que es muy bonita wow, por fin, apoyan a Yaeli vamos a ver, vamos a ver wey, ¿cuánto ustedes pagan por la boleta de la bichota? ¿cuánto pagaste? si Yaeli hace un boleto, ¿tú vienes? no ay mi madre, vosotros eres una traicionera de la patria para nada ¿por qué tú no vienes? ¿por qué? cuidado, que me lo lograste que hay wey, ay mi madre, Dios mío ven a esta gatita, que lo que es ven a esta gatita de Venezuela wow, qué linda mi amor mira, estamos haciendo una encuesta ¿cuánto tú dices por la boleta de la bichota? 20 mil ¡el huesazo, vaja! si Yaeli hace un concierto, ¿tú vienes? sí, claro, hay que apoyar una boletita, una boletita uy, no guste, esta mujer es tan bonita Yaeli, ¿a un concierto? a un concierto cuidado, se choca ¿cuánto tú pagaste por la boleta de Yaeli? de la bichota, perdón no me acuerdo no, pero di más o menos cuánto ¿cuánto, cuánto? 10 mil vaja, una pregunta, espérese si Yaeli hace un concierto, ¿tú daría 10 mil por la boleta? no, pues Yaeli no ¿pero por qué? porque no, no me acuerdo ¿tú eres una traicionera de la patria? no, no, no ¿tú darías 10 mil? muchas latas de leche que comprar wow, pero qué hermosa mira, ¿cuánto pagaron por la boleta? ¿cómo? ¿cuánto pagaron por la boleta de la bichota? 3.300 ok, pero una preguntita si Yaeli hace un concierto ¿ustedes vienen al concierto? no sé, en verdad ¿y tú? puede ser ah, puede ser, es una traicionera de la patria esa traicionera hey, hey una preguntita ¿cuánto pagaron por la boleta de la bichota? 3.000 pesos si Yaeli hace un concierto si Yaeli hace un concierto ¿tú vas a venir? la apoyamos también es dominicana de una vez pagamos más pagamos más que siga trabajando ¿y ya? ya ok, ok esa vaquera ¿qué es lo que vaquera? hasta el dinero de la bichota ¿por qué la boleta de la sobren? wey, pero esta mujer anda linda wey, una preguntita si Yaeli hace un concierto ¿tú te viene? no ¿esto? no ¿esto? wey, una pregunta está bien si Yaeli hace un concierto ¿tú vienes? no sé ¿pero por qué? ¿tú no sabes por qué? no, porque no ¿cuánto pagaste por la boleta real la verdad? no, me la regalaron ajá traicionera traicionó la patria esa wow, qué hermosa una preguntita para para el concierto ¿cuánto pagaron por la boleta? no la regalaron está bien si Yaeli hace un concierto así como ahí ustedes vienen ¿ah? si Yaeli hace un concierto como la bichot ¿tú ustedes vienen? ¿sí? claro que sí ¿un mensaje a Yaeli? ¿un mensaje? ¿ella puede? Yaeli, tú puedes Yaeli tú puedes Yaeli ey, no me grabes estamos grabando ¿cuánto pagaste por la boleta? ay, sí también está bien si Yaeli hace un concierto ¿tú vienes? ¿Yaeli? bueno, quizás pero no me hace ninguna canción un mensaje a Yaeli ¿dime? un mensaje a Yaeli mandale un mensaje bueno que siga para adelante y que se prepare que se ponga bien que ella es una buena muchacha y es nuestra bueno, Yaeli te dio un consejo wey, wey ¿cuánto te costó la boleta de tu mujer? ¿amaya? 5 mil pesos 5 mil pesos ahora si Yaeli hace un concierto ¿tú le dijeras a él que te compre una boleta? en verdad no ¿por qué no? no, no, no pues ya sabes porque o sea ¿qué Yaeli te hizo a ti? nada pero no me gustó su música ya por una traición de la patria ¿y tú vienes? ¿eh? ¿tú vienes al concierto? ¿de quién? ¿de Yaeli? no ya veo ¿y tú vienes? ¿tú vienes? ¿vaquera? no, yo estoy aquí recibiendo a la gente y me voy después para la casa recibiendo tú vas para el concierto ¿cuánto te costó la boleta? la estoy buscando buscamela ¿te la busco? sí vamos a contar 1, 2, 3 ¿y él? ¿cuatro? no, y la mía solamente ¿la tuya? sí ¿a cómo que sea la boleta? ellos la están metiendo así que a 8 mil ¿a 8 mil? yo voy a conseguir más barato 3 mil 3 mil está bien mandale un consejo a Yaeli te voy a conseguir la boleta ¿cuándo vienes a ver gratis? a Yaeli un consejo Yaeli tienes como que ubicarte vamos a ver si te educa un ching tienes que hablar mejor manita y después todo bien felicidades ya está bien te voy a conseguir la boleta ahora espérate ¿qué le pasó a la areta? ¿qué le pasó? se le quitó la areta ¿por qué se te quitó mi amor? toques finales para ok, no, pero tú está muy linda yo te bendiga las dos están lindas yo quiero que ustedes me digan ¿cuánto dieron por la boleta de la bichota? vamos a VIP y pagamos 9 mil pesos 9 mil pesos tú también 9 18 mil yo pagué a día porque la compré después 19 mil ahora si Yaeli hace un concierto díganme la verdad sean honestas ¿ustedes vienen sí o no? no lo siento Yaeli lo siento pero la bichota tú no traicionero y tú vienes no, tampoco diablo, Dios mío Yaeli, ¿qué es lo que pasa? es una traición no, por nada lo que pasa es que le falta un poquito a Yaeli que siga trabajando pero hay que apoyar a los dominicanos no consumimos su música chivirica no, no, no no hay música ¿qué es lo que pasa? y a ver si es verdad bebé, ¿qué fue? no, que fue muy tragadito que fue buscando un melado si sabes qué en vez de en verdad tanto se ganan treboletas cuando se acaba el concierto ya ustedes saben wey ¿tú estás grabando bien? ¿no es verdad? sí hey hey, ¿pero qué? ¿están asustadas? no espérense no se sabe si se está ganando boletas espérense vean acá ¿cuánto pagaste tú para la boleta de Karol G? me la regalaron ¿y usted? regalada si Jailin hace un concierto si Jailin hace un concierto ¿tú vienes? claro que sí yo no para nada no tiene talento no tiene talento ¿por qué ella dice que no? hay que apoyar el talento ¿tú no ha apoyado los dominicanos? sí, pero no tiene talento traicionera la patria traicionera la patria esa traicionó la patria ay ¿por qué tú andas sola? ¿por qué tú andas solita? me están esperando ya si Jailin hace un concierto ¿tú vas? la verdad si me la regalan si te la regalan ay Dios mío señor hey una pregunta estoy rifando boletas espérense VIP ay mi madre wow qué linda mira si Jailin hace un concierto ¿tú vienes? di la verdad di la verdad la verdad ¿eh? ¿tú eres bichota? bichota ay ay una pregunta ¿cuánto ustedes pagaron por la boleta? primero tú nosotros la compramos la primera semana ¿cuánto costó? ¿cuánto costó? 3.800 el diablo barato está bien pero si Jailin hace un concierto ¿cuánto ustedes pagarían? tal vez si me regalan yo si no lo regalan ¿tú lo más gustador? ¿y tú? no, tampoco ya hombre hay del carajo hey una pregunta ¿cuánto ustedes pagaron por la boleta? nosotros la compramos al principio ok ahora una pregunta si Jailin hace un concierto mi amor ¿tú dirías? no no Es porque se reí Ay Dios perdona Mira Yo no puedo decir que estoy burlando Pero coño Que es un abuso Güey Que lo que gane Las mujeres Wow Anda con dos chicas Salud Salud de ahí Una pregunta ¿Cuándo ustedes pagaron Por la bolsa? Eso no se dice Pero no importa Eso es un Ahora la pregunta del año Si Jailin hace un concierto ¿Ustedes vendrían? Jamás ni nunca ¿Y por qué? Jamás ¿Y tú vienes? No no mi amor yo soy venezolana ay dios mío por eso esto es dominicano guau vaqueras vaca una preguntita estaba que la vaca quería ti también bueno muy lindo y así eres hermosa la pregunta es cuando te dieron por tu boleta tu primero 22 mil pesos y habla su y tú por ello vamos a morir pero yo todavía no visto 22 22 mil pesos junto nunca ahora si hay link hace un concierto ustedes ustedes dirían también cuando tu daría por la boleta pero porque no es dominicana pero tú estás traicionando a tu padre hay que no tiene que dar o mi amor dame la mano una vueltecita guau pero viene en peluche acá una vueltecita dios mío señor ahí hay 44 mil pesos de boleta en dos papelitos goce mi amor gocen guau pero cuántas mujeres cuántas mujeres hay hay que lo que mira una preguntita mi amor cuánto tú dices por tu boleta no te puedo decir ok si hay ligas un concierto tú vendrías no ahora tú eres americana pero tú no apoyas tu sangre por qué no consumos yaelin pero hay que apoyarla sí pero no la bichota vamos seguimos hay hay un bobo hay un bobo pero fuerte aquí bobo fuerte 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 pero cuando tuviste por la boleta mi amor nada yo tengo patrocinador también si hay ligas un concierto tú vienes no hay dios perdón porque porque no por eso tú eres dominicana si uno apoya tu sangre si yo soy traicionera la patria usted una traicionera la preguntita si hay ligas un concierto usted viene sí o no diga la verdad ella ni loca pero porque mi amor si tú eres dominicana no importa no me representa no te representa es un consejo para ti es miren miren si hay ligas un concierto ustedes vendrían de verdad la verdad no porque porque no son dominicanas sí pero la sangre no se han traicionado usted está traicionando la patria pero es que cantamos una música de la bichota hoy yo cantamela tengo de besarte cantando de la canción mira si yaelin hace un concierto tú vienes a ver la verdad no porque mi amor porque no me gusta no sé si para ahora por eso es porque la que cuesta 7.000 el diable 7.000 pesos 7.000 pesos dios a por la boleta hay un bobaso hay una pregunta una preguntita si ahora cuando hay no sean así tan mala está bien la voy a dejar que el corrupción está bien adiós chica qué linda mira cuánto tuviste por la boleta de yaelin a ti que dijiste que no cuánto tuviste por la bichota la boleta cuánto te costó si yaelin hace un concierto tú vienes a yaelin yo no la conozco oye y tu eres los consumos ¿tú eres dominicana? sí traicion eres de la patria traicionarte la patria fue mi gente yo como estoy decorando pire en verdad pero en verdad diablo qué linda esa tipa mira qué linda hey wow tú eres linda dios te bendiga yo voy a ir para acá no me grabe por favor no está bien una preguntita si yaelin hace un concierto tú vienes claro que sí diablo por fin una que apoya a bendy manda un mensaje a esas mujeres que nos apoyan hey ve acá espérense que ustedes son hermosas y están hermosas una preguntita ¿cuánto ustedes dieron por la boleta? 5.000 ¿cuánto? 5.000 ¿el hueso y tú? 5.000 si yaelin hace un concierto cuánto tú darías? ah no sé pero di la verdad di la verdad ¿qué? una de a los 5.000 no hombre es que yo no ¿cómo es? 5.000 5.000 5.000 5.000 para acá con una vueltecita mira qué linda mira qué linda uy jajaja 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 hey yo como he curado pire en verdad estoy sudadito sudadito hey ustedes vinieron de otro país pues ya guapo ustedes son fanáticos de verdad hola ¿qué tal mío? chocala ahí gracias ¿de dónde tú eres con peruan? argentino ¿anda que tú eres? de ecuador ecuador ah yo iba aquí y tú muy duro toma toma mira gracias si yaelin hace un concierto tú vienes eh no no la escuché no he escuchado sus canciones ay yaelin pero tú sabes que eres yaelin la que le quitó el marido a la bichota ah eh ah sí sí claro claro ¿tú vienes al concierto? mira si yaelin hace un concierto tú vienes la verdad claro que hay que apoyar hay que apoyar hay que apoyar los nombres claro que tú sabes estoy un poco triste porque la dominicana dicen que no vienen al concierto pero el de la bichota ganan hasta 22 mil pesos por una boleta claro hay que apoyar a todas si les gusta que lo apoyen toma apoyando la sangre dominicana no bulto hey mira tú estás como que ya amiguita que lo que te pasa y la boleta tú no la tienes tú la tienes si yo la tengo mira si yaelin hace un concierto tú vienes si quien si yaelin hace un concierto tú vienes no y tú vienes pero por qué tú no eres dominicana sí pero no traicionera de la patria tú eres y tú vienes si ah mira tú no traicionera hey si la vangué ay tú vienes a ver yaelin se hace un concierto traicionera si yaelin hace un concierto bonitillo bonitillo tú estás pegado wow ven estas mujeres que lindas wow que hermosa dama dios la bendiga gracias mira una preguntita cuánto tuviste por esa boleta ay no esa fue una estafa cuánto siete mil pesos para palco la de tres mil pesos la tuve que pagar en siete mil pero por qué no hablaste conmigo yo soy abusivo ve aca ve aca una preguntita si yaelin hace un concierto si yaelin hace un concierto si yaelin hace un concierto ustedes vienen yo no por qué tú no vienes si vienes a un concierto no yo no ¿ustedes son dominicanas? sí pero ustedes son traicioneras de la patria porque no estaba apoyando su sangre ay lo lamento mándale un pozo a yaelin el popi calle mi amor el popi calle vamos vamos me vamos a ver por qué tú andas solita así yo ando solita yo ando con dios ay chócalo ahí si yaelin hace un concierto tú vienes ¿quién? si yaelin hace un concierto tú vienes ay una preguntita esta gente aquí ay una preguntita si yaelin hace un concierto usted vendría no dios mío por qué y usted no y usted se la compraría la boleta a yaelin? si no usted es dominicano eh? usted es dominicano alemán por qué es dominicano por qué es la que consumimos a yaelin a yaelin a yaelin a yaelin a yaelin a yaelin yo la apoyaría porque yo soy dominicano yo la apoyaría por qué no yo la apoyaría por qué no pero la calidad de la música de juanluyguerra a yaelin nada más para que ella cambie su lexico y su velga eduquece eduquece y usted y usted no que ella le venga por lo que de preso a seguir el palerrón a yaelin a yaelin a yaelin es la que sabe aquí en rd no aborto seguimos seguimos hablando guau mira que linda todas esas mujeres una preguntita nada más espérense si yaelin hace un concierto tú vienes ehm no soy venezolana por qué porque soy venezolana ay por eso y tú vienes tú vienes ya pues ustedes son malas traicioneras de la patria traicioneras son ya me quille porque ya no voy a seguir preguntando cómo va a ser que a una dominicana no la apoyan cómo va a ser dios mío eh síganme en las redes sociales mi gente el pop y calle nunca es tarde para un gatico cenar eh tú le compraría la boleta si yaelin hace un concierto di la verdad por qué por qué porque no es americano él va a dar 8 mil por una boleta la va a dar por yaelin no 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 toma 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 romper 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 hey una preguntita mi amor si yaelin hace un concierto tú vendrías al concierto no y usted diga la verdad no traicionera de la patria traicionera tú vendrías al concierto de yaelin dime la verdad quién es yaelin mi amor no no mi amor no tú eres dominicana y tú también verdad también y por qué tú eres así como tan traicionera de la patria va acá con una voltita una voltita mira que linda mira mira uy va acá tú mira que hermosura y me están traicionando a yaelin por qué y por qué a la bichota tú la conocen a yaelin no pues son motín bichota cantame una música de la bichota no yo soy altita yo no voy a ver a ella cantando canta una no sé si es adiós gocen gocen hey una pregunta si yaelin hace un concierto si yaelin hace un concierto usted vendría no no si yaelin hace un concierto ustedes vienen si yaelin hace un concierto vienen ustedes digan la verdad dígame dígame mi amor usted viene gratis ay mira la bichota tiene ella ok usted es dominicana traicionero de la patria traiciono la patria esa ey el tipo le compro su boleta una preguntita si yaelin hace un concierto tu se la compraría la boleta claro claro ay toma tu apoya claro yo quiero el concierto de yaelin ok así me gusta así me gusta así me gusta pues mi gente ya está aquí hasta aquí el video de hoy ya suelte eso ya suelte eso ahora si yaelin hace un concierto ustedes vienen si yaelin hace un concierto claro que si mi hermano dale dale que no me está gustando de algunas mujeres que dicen de la misma dominicana que si yaelin hace un concierto no vienen pero hay que apoyar hay que apoyarla nítido así es mi hermano gracias gracias por apoyar la sangre dominicana wey es que saco de gente saco de gente saco de gente le duro toma 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 si yaelin hace un concierto si yaelin hace un concierto si yaelin hace un concierto si vienes claro mi hermano se la que esta uno aquí viene Un chola. Si Yailín hizo un concierto, tu vienes. Si Yailín hizo un concierto, ¿tu no vienes? Si Yailín hizo un concierto, ¿tú no vienes? No. Traicionero de la patria. Si Yailín hizo un concierto, ¿tú vienes? ¿Tú eres Dominicano? Traicionero de la patria, ¿tú eres? Abusador. Ven. La gente no quiere venir de que si Yailín hace un concierto. Voy y repíteme la pregunta. Si Yailín hizo un concierto, ¿tu vienes? es dominicana podemos apoyarla tomo eso era todo si hay língase un concierto tú vienes dice que hay en una pregunta ustedes son dominicanos están traicionando la patria porque para bichotas y para los gustos los colores en bichote wow mira qué hermosa esas mujeres una preguntita nada más si ya él y hola si ya él y hace un concierto dígame la verdad usted viene sí o no 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 pero porque porque dígame la razón torre dominicana y tú que es una traición a la patria no no necesariamente porque no me tiene que gustar me gusta lo que yo aporta pero para que ella le guste dígale un consejo por favor porque también ya lo puede ver favor haga contenido que deje de hacer sonido y que se enfoque si realmente ya quiere yoga realmente que cambie su forma de representar porque realmente no ok que hace choca mi amor si hay língase un concierto si hay língase un concierto tú vendría no sé no pero dime por qué no sé dominicana tú estás traicionando la patria no lo voy a robar wey hablamos ahora ya me cansé de hacer pregunta hablamos ahora que lo que mi gente hay una encuesta la fanática de la bichota que opinan de yailín me regaló mes a dos mujeres que vienen ahí hola chicas que tal en una encuesta sobre conciertos para acá que tú opinas de yailín que no que no ha llenado el estadio ay dios pero no sean así estas mujeres están como tímidas mire traicionera si ella y link que va por un concierto ahí ustedes no van ver la abusadora yo le apuesto que si ya yailín hace un concierto no vienen así llena en el estadio como esa mujer hay pila de mujeres aquí vamos a seguir vamos a seguir preguntando pero son mamas otras que vienen para acá en verdad miren hola solamente una encuesta yo sé que ustedes son fanáticos de la bichota háblame de yailín sí ya yale hace un concierto bien venimos darle apoyo claro que si me viene tú y tú bien claro hay que darle apoyo no hablen mentira no hablen mentira pero uno viene uno viene y también mira a tus redes sociales para que te sigan oh no vale sonrellita baja y tú de tus redes no mi peor mandale un mensaje a yailín un mensaje a yailín yailín estamos esperando el concierto también a yailín un mensaje mándale un mensaje a yailín mándale yailín pero no te quieren oye un mensaje a yailín a ver decía la bichota así traicionero traicionero vamos a ver vamos a ver es un mensaje a yailín esto es para yailín un mensaje por favor que la bichota llenó el concierto nada que ella puede que siga que siga ella puede cuánto pago por la boleta de la bichota 26 el diablo cuál y tú es un abuso mira un mensaje a yailín ahí a ver a la bichota si la apoyan verdad a la bichota la apoyan por a yailín no yailín miren mandale un mensaje a yailín ahí si la yailín hace un concierto ustedes vienen tú vienes no porque tú no vienes porque no me gusta tú eres una traicionera de la patria no me gusta cuánto pagaste por la boleta 18 mil el diablo 18 mil pesos por la boleta cuánto tú pagaste por la boleta de la bichota si a yailín hace un concierto ustedes vienen no digan sí o no y ya no que no y tú vienes al concierto de yailín por qué por qué por qué no por otro un traicionero de la patria no obligado abusador diablo por ahí pida wey no te acerques tanto para que tú me entiendes graba bien mira espera por un mensaje a yailín porque usted viene para el concierto de la bichota cuánto pagaste por la boleta no ya ya esto es un abuso esto es un traicionero de la patria hermano wey que es lo que es mi hermano es el comandante va acá va acá wey toma esto es un patrón este es un patrón que lo que dime cómo la bala picada aquí las boletas están vendiendo bien Karol G y Bad Bunny han sido conciertos muy duros se picó bien la cosa está bien hay boletas asequibles y se pueden venir para acá denle para acá que José la Bullana la resuelve con su boleta tú crees que si yailín hace un concierto se llena así como este se llena así claro y se llena otra vez aquí nada más llena ella y Bad Bunny aquí hay una chamaquita que quiere como un dos boletas te voy a buscar pero ella quiere una boleta barata de tres mil pesos tú eres mío yo de él suelo lo que sea tú eres mío a la Bullana la para no bulto tengo boletas baratas mi gente hasta aquí fue el video de hoy ya usted de bien yailín mi amor ponte más para lo tuyo que yo sé que tú puedes nunca te rinda nunca te rinda yailín Poppy Calle el cazagata nunca es tarde para un gatito cenar